Y oiga con Parnulco como le canta el roble Copaneco, en especial para su padre Don Eliseo y su madre Doña Argelia Serrano. La fecha era 2 de julio, el año era 85. Que nació Arnulco Serrano, en Colonia El Paraíso, Don Eliseo y Argelia. Son los padres de este amigo, de este niño trabajaba, porque se crió en la pobreza. Lo del valor y honrado, de su padre lo heredó, mas no olvidar los consejos. Que Doña Argelia le dio. Yo voy a salir de pobre. Arnulco dijo a sus padres. Me voy a ir para el norte, para mejorar sus vidas, descansaré hasta que pueda, decirles misión cumplida. Y para Yesenia su esposa, para Alejandra y Eliseo Junior, sus hijos queridos, y para todos sus hermanos. De este niño se notaba, que sería gallo fino. Su delirio, las mujeres, y puras armas pesadas, por si alguien se ponía el brinco. Es menos de la manada. Callejones y los tangos, donde Arnulco se paseaba. Paraíso y a seis de mayo, y otra vez es por la entrada. Hoy vive entre los caballos, haciendo lo que soñaba. Ahora en puros carros nuevos, y una vereta colgada. Ganando billete verde, que fue lo que siempre quiso. Para disfrutar la vida, cuando vuelva al paraíso.